La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. Una nota diferente, como siempre, al estar en la Ruta 8, casi que en el borde de la Ruta 8, Ideas está. Estamos en el complejo de Hostal Altos de Varela, con un visitante desde Alemania, Marcus. Welcome. Gracias. Uruguay, Alemania. ¿De dónde vino? ¿Qué city? Su city, Alemania. Ah, Stuttgart. Vive en Stuttgart. ¿Cuántas millas? ¿Cuántas millas? La distancia. ¿La milla? ¿La distancia? ¿Cuánto es? Ah, 5.000 kilómetros. Ah, 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros, ¿vieron? 5.000 kilómetros. Ahora vamos a averiguar, ¿cuánto salió? Partida, el día de salir. Ah, 3 meses, 3 meses. 3 meses. 3 meses, 3 meses hace que salió. Muy bien. ¿Esto? Especial. Ah, no especial. Es diferente. Es diferente a lo normal. Claro. Lo normal es así, ¿verdad? No, no es normal. Sí, no es normal. Estamos hablando, Fernando. Ah, no es normal. ¿Le gusta Uruguay? Tres días en Uruguay, más días en Brasil. Brasil y ahora Uruguay. Dos minutos. ¿Punta del Este no? No lo sé. ¿Rochia? No lo sé. ¿Brazil o Norte? Ah, el Norte. ¿São Paulo? Ah, San Pablo. Porto Alegre, Chacarilla. Ahí va. Muy bien. Perfecto. Vino de Alemania, está en Uruguay, pasó por Montevideo. Ahora está acá. Va a Montevideo. Va a Montevideo. Ah, viene de allá. Ahí está, ahora entendí. ¿Y tú? ¿Argentina? Argentina. Argentina. ¿Y después Chile? Chile y Perú. Perfecto. Muy bien. Qué gusto, ¿no? Y cuántas horas, el time diario, el viaje, cuánto hace por día? 80 kilómetros. 80 kilómetros por día. Muy bien. Perfecto. Marcus, muchísimas gracias. Es un placer. Ahí se va a ver, después en YouTube, Info Ideas TV, en YouTube se ve toda la nota. Gracias. Con Fernando ahí. Le agradecemos mucho. Y bueno, una buena estadía en Uruguay. Poco, 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 poco español. Buen pasar acá, estar bien en Uruguay. ¿Nais? Ahí está. Bueno, aquí estamos con Fernando, que tenemos la compañía de Marcus, justamente, que nos está acompañando. Le agradecemos mucho, muchas gracias. Thank you. Ahora sí. A ver, Fernando. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Una nota diferente, un viajero que quisimos conocerlo. Ahora vamos a mostrarle, dentro del reportaje, este van a ver la bicicleta, vamos a tomar unas imágenes, así que lo van a ver ahí. Hasta la próxima nota, diferente, como siempre, Info Ideas TV. ¡Suscríbete! 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 La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Barila, hacia todo el mundo.